Música Eres todo para mí, Jesús, tu amor sin imán, desatado con cariño. Siempre corre a estar, mi auxilio, cuando el dinero y la salud, y aun todos me abandonen, yo no temeré, sé que tú conmigo estás. Eres todo para mí, eres todo para mí. Mi corazón no sabe bien, eres todo para mí, Jesús, tu amor es inigual. Me has tratado con cariño, me has tratado con cariño. Siempre corre a estar, mi auxilio, y aun cuando el dinero y la salud, y aun todos me abandonen, yo no temeré, sé que tú conmigo estás. Música 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 Música